¡Que onda, que onda, que onda, que escorpión en un nuevo video para el canal Y hoy es Raúl Tropico, más de los 7 pecados capitales En el cual haremos Summons De la retirada del festival de la temporada A ver si bloqueamos la pesaia Sabunak, obviamente Así que hay que desbloquearla Y hay unas probabilidades de que salgan otros personajes de SCR Que la verdad que no tengo, ya saben de siempre Algún rey demonios que no tengo Acá hay un Melio Adita, hay una Diane, hay una Merlin, etc, etc, etc Cosa que no he desbloqueado y que vamos a ver si también no sale Tenemos estos 40 tickets y vamos a gastar algunos diamantitos también Así que vamos a ello Primeros 10 tickets, vamos a ver que onda Pinta normalito, podría llegarse salteado esto Si, lo salteamos Primera tirada, un asco, mala mala Segunda tirada Por cierto, tengo unos tickets de SCR, de los comunes Así que también vamos a usarlo Creo que son dos nomás, así que rapidito Otra mala, en serio, va a ser rapidito lo de esos tickets Una tirada de tickets tiene que estar buena No puede ser que todas las tiradas de tickets sean malas ¿Tiene la marca de demonios? Tiene la marca de demonios Esta puede ser buena Es más fuerte que la de Albion Puede ser buena, puede que esté bien esto Ahora hay que ver que le gane o que le gane Bien, le ganó Ok, tenemos uno bueno ¿Te imaginas que la primerita SR desbloqueamos el personaje nuevo? Esta te piola Puede que sea esta Si, esta No la tengo Esta Roxy no la tengo La Roxy de Navidad no la tengo La invernal No la tengo boludo Vamos Encima, anoche Gasté 90 diamantes En ropa para Roxy Para este tipo de Roxy Así que podemos vestirla Y está bien fachera la ropa que le compré Obvio que me fijé que fuera ropa con buena estadística Pero... Nuevo personaje, gente Nueva Roxy No sé si habrá más Roxy Creo que hay una más Último 10 tickets Ay, no sé Tiene la marca de demonios Pero... no creo ¿Ah sí? ¿Es buena? Bueno, por ahora Hay que ver si empatan o si lo vencen No tiene buena pinta Ah, perdió Escanor Uhhh Jojojojojo Amigo ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? Este Escanor nunca lo vi en animación ¿Esto puede salir? ¿Qué es esto? Amigo, tiene que ser muy buena para que salga ese Escanor o no ¿Habrá salido Rey Demonio? No me joda que salió Rey Demonio Ojo, ojo, ojo A la primera No, a la segunda ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo, no vi esa animación de Escanor nunca No sabía que existía ¡Oh! ¡Vamos! Pesadilla, sauna Que desbloqueada Con tickets encima No con diamantes ¡Vamos, mi loco! Dos personajes nuevos De una, de golpe ¡Bien! Jojai ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que digo, hasta acá el video? ¡Re corto era el video! Quiero ver un segundito de los personajes ¡Oh! Ahí está la Redzy ¡Ah! La otra empieza como VR ¡Bien! No sabía ¡Épico! ¡Qué fachera! Tiene otro traje Este está como más elegante Este parece día de campo O un estudiante ¡Hola, mierda! ¡Qué épico, amigo! Este... Está lindo Pero este, amigo Tremendo traje Y ya que estoy Les muestro Roxy, que les digo Por acá arribita Ya subió los personajes nivel 90 Digo 80 Esta es la ropa que le compró la Roxy Las armas y el pelo con las azafas son de un mismo Pero la ropa es de oro ¡Está facherasa la mía! ¡Está facherasa! ¡Eh! Un paquete ¡A la mierda! ¡24 dólares! No, gracias Vamos a ver... Podría dejar el video acá y guardamelo Obviamente para esta Merlin Pero... Podríamos tirar un poquito más Ya que estamos Pero vamos a hacer estos tres tickets Que tenemos Puse a como asegurar a este... A este Rey Arturo Porque no lo tengo Más que nada Es el Rey Arturo que me falta Además del Rey Arturo del caos Esto... Siempre va a ser SSR Así que no sé si debería saltear las animaciones Dejarla para ver qué tan buena es Y esas cosas Yo las voy a dejar Y mostraré lo que tenga que mostrar Lo que pasa es que como siempre va a ser SSR Y... Y encima... No es de evento y es uno solo a la vez Pues prefiero saltearlo Bueno, una guila Le mejoramos la ulti Hay algunas personas que no tengo Pero muy poquitos En este En el ticket SSR Hay como 5 personas que no tengo Solo que de los que vi El Rey Arturo era como que el más me llamó antes Porque el otro era un King Gordito El Verde Y... El resto no me acuerdo Creo que una Diane Y no me acuerdo que otras cosas más Melascula Mejoramos la ulti en Melascula Antes la usaba mucho Melascula en el PvP Cuando recién había empezado el juego Fue de mis primeras SSR Le compré una ropita así tipo Traje de cuero Con una chaqueta roja Y la usaba mucho en el competitivo Pero cuando recién había empezado en el juego Último ticket Lo mata Veamos qué onda Que sea bueno Ah... Si... No lo uso Pero... Genial Le subo la ulti No lo he usado casi Lo había usado para subirlo de nivel No lo he usado en nada Lo he puesto en batea para subirlo de nivel y nada más A ver, a ver, a ver Déjenme que haga las cuentas Tendría que gastar 180 diamantes Para llegar a los 300 Y que me regalen uno de estos Y son 6 tiradas ¿Saben qué? No voy a tirar Y les explicaré por qué Vamos a guardar los diamantes que tenemos Para Merlin Así la desbloqueamos Ya que conseguimos a la personaje esta A la Sabunak La conseguimos Así que nos la podemos quitar de encima Entonces vamos a tirar en otro episodio A la Merlin La conseguimos Y con los diamantes que nos sobren Intentamos llegar a los 300 de esta mina ¿Les parece bien? Sí o no No lo sé Pero hay gente Fueron geniales tiradas Desbloqueamos dos personajes nuevos Tanto la Sabunak Como la Roxy La he visto bastante en competitivo Así que supongo que está buena O por lo menos la gente la anda probando mucho Por ser nuevo personaje Y la Roxy esta la he visto a veces No siempre Normalmente veo la otra Roxy Pero dicho esto Gente, espero que el video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Si no tienen un link en la descripción Síganme en todas mis redes sociales Que están apareciendo acá ahora mismo en pantalla Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Compartan este video o cualquier otro con sus amigos Espero que este video les haya gustado Y nos vemos en la próxima Suerte Y nos vemos en la próxima